Su eminencia reverendísima cardenal Miguel Obando Ibravo condenó nuevamente el ataque ocurrido el pasado 19 de julio donde se derramó a consecuencia del odio la sangre de personas inocentes. Condenamos este acto vil donde se le arrebató la vida a hermanos y hermanas nicaragüenses de la manera más cobarde. Es lamentable como algunos pocos no quieren abrir su corazón al amor, a la reconciliación, a la vida y quieren sembrar el miedo, el odio y la desesperanza entre hermanos. Nicaragua ha sufrido demasiado a consecuencia de guerras fratricidas. Que dejaron muchas familias desunidas, muchos huérfanos, muchos padres y madres llorando la ausencia de sus hijos. Se ha trabajado mucho para conseguir la paz que hoy gozamos los nicaragüenses. Nuestra patria ha visto mucha sangre hermana correr a consecuencia del odio y no podemos permitir que esos pocos que fomentan la cultura de la muerte nos arrebaten la tranquilidad, el entusiasmo, la paz y la fe de seguir trabajando unidos para vivir como verdaderos hermanos. Nuestra solidaridad con la familia de estos hermanos y hermanas asesinadas. Elevamos nuestras oraciones al Altísimo para que les conforte y les dé resignación en estos momentos de dolor. Dios bendiga a Nicaragua.